¡Sale pues! Vámonos con esto que dice Días Nublados A ver que está solicitando el compa Héctor, compa Gohan ¡Dicen! Tenía que ser en días nublados En camiseta de tirantes Por debajo en el desagüe nos topamos Y es que por poco la libramos Caminando en el subterrario Un pelotón de la marina Varios unidos en el cielo Con los gilandes se lejos divisaron Como dejaba rastro el chapo Ya saben que va acompañado Cuando quisieron abrir fuego Un saldo de muertos Seis personas detenidos Sin mirados en el suelo No se pudieron ir tranquilos También cayó uno del gobierno Un choribán me acompañaba Varios fusiles También hombres equipados Pero nos acorralaron A las horas en las noticias Y recapturaron al chapo Porque la mirada perdida Y como siempre muy sereno Y respetuoso contestó ¿Qué serviría que me puse la tensorita Si ya me tienen aquí arriba? Reconociendo mi trabajo En la entrevista aclaré cosas Que de mí la gente nunca había escuchado Soy malo con los adhesores Porque me quieren dar para abajo Con la guerra nunca se cuida Ya van tres veces Y parece que les gusta Cuando el chapito se pila Dicen que me andaban buscando Hasta debajo de las piedras Hay un legado en la familia Mis hijos quedan Siempre siguen Con el orden Que yo les mando de arriba Nombrado 701 Así aparece en la revista Los adhesores Los adhesores Los adhesores